La mejor propuesta era la propuesta que englobaba tanto el interés general de todos los ciudadanos, tanto de las personas que necesitaban la obra y también por el tema laboral. Por lo tanto nosotros optamos de un primer momento que era una de las mejores propuestas y así decidimos apoyarlo. Nos hubiera gustado que quizás el apoyo en el cuerpo hubiera sido unanimidad en los 31 ediles, no fue así, fue unanimidad de los 26 ediles que estaban presentes en sala. ¿Esto puede formarse quizás algunas diferencias? Porque obviamente ideológicamente no, porque la fuerza política es la misma del Partido Nacional, pero con respecto a esto, ¿cómo sigue después de trabajar luego de esta diferencia? Sí, es una diferencia, no nos podemos olvidar que estamos en un asunto político, esto es política, y siempre alguna cosa, algún hecho sucede que quizás a veces queremos ahondar en otro sentido y se surgen estas diferencias, pero creo que en definitiva no creo que vaya a haber un quiebre, sino que es una realidad que sucedió, que se tenía por parte de un sector de la lista una postura y bueno, hubo un momento para negociar, no nos olvidemos que el fideicomiso entró a fines de febrero o los primeros días de marzo, y bueno, y hasta ahora prácticamente estuvimos trabajando en él, un día y otro sí, y bueno, y se llegó a una negociación por parte del intendente que fue muy inteligente, el Frente Amplio apoyó, primó el interés general, como lo dije anteriormente, en beneficio de toda la gente, de toda la población, que es, habían obras importantes y a las que no se podría renunciar, especialmente el Puente de Campanero, que es una obra que se viene esperando desde hace muchos años, y por lo tanto, creo que era una forma ya de no poderlo dilatar más, porque no es sólo el Puente Campanero que da conectividad, sino también los que hemos visto las crecientes y que se inunda mucha parte del barrio Blanes Viales, es una problemática importante, y creo que están hechos los estudios, están hechos los estudios de ingeniería, por lo que nos proporcionan las autoridades, y también los estudios de un ingeniero hidráulico, porque no nos olvidemos que ahí también hay que medir todos los metros cúbicos, y entonces hay que hacer un desmonte o un trabajo de ingeniería, que yo lógicamente no deconozco, pero sé que las personas que técnicamente están en ese tema, lo van a evaluar, supongo, para que el barrio no tenga más esa problemática.